Mariano Werner, felicitaciones, ganaron la primera serie. Un gran trabajo para llevarte esta batería más allá del auto de seguridad. Así es, ¿qué tal? Buenos días. Muy feliz día de la madre para todas las madres que están viendo. En especial, bueno, obviamente para mi señora Micaela y mi mamá Blanca. Una buena serie. Se divide en dos hasta que entra el auto de seguridad. Habíamos hecho una buena alargada y una buena primera vuelta. Después, obviamente, que complicó mucho la autoseguridad. Así que ahora, a partir de ahí, traté de cuidar todo. De saber dónde está rápido Santero y dónde estoy rápido yo. Y bueno, controlar un poco la serie y no de gastar mucho el auto. ¿Qué sensaciones te dejó el ritmo del auto pensando en lo que va a ser la final? En una jornada que comienza a tener mucho calor. Sí, así es, así es. Mucha temperatura en pista. Así que bueno, va a ser exigente para los neumáticos, para la pista, para el auto en general. Así que bueno, hay que trabajar mucho para que el auto no degrade el neumático. Pensando también en el campeonato, ¿cuánto sirve esta victoria? Mucho, mucho. Los puntos todos sirven. Así que bueno, en el resto de la serie están en el resto de los que peleamos. Y bueno, a ver qué luego ocurre. Mariano, gracias y que sea con suerte la final.